En el paso de esta semana de la luna en escorpión a Sagitario, las personas Sagitario pueden sufrir oposiciones familiares y especialmente con las mujeres que hay en su vida diaria. Por eso, dedíquense a aumentar esa energía que los caracteriza, esa ambición sana, edificando más que destruyendo tanto en su trabajo como en los negocios o en el hogar. Calmen la excitabilidad porque Sagitario es un signo que tiende a entrar muy rápido y sean más tolerantes porque los accidentes por exceso de energía o viajando como la flecha pueden estarlos rondando. También digamos que es bueno no ir en contra de las reglas que pueden dañar su salud porque Júpiter rige y Sagitario rige los excesos, rige la gula y ni exija a los demás más de lo que pueden cumplir porque su honra se puede venir al traste. Yo aprendo mucho con cada carta astral que hago. Si usted me deja entrar a su mundo, si quiere que tengamos una cita personal, podría ser o por Skype o cuando se pueda personalmente. Lo único que tiene que hacer es entrar a mi página. Mauricio Puerta, punto TV Capricornio, que esta semana la luna alcanza a estar en Capricornio también. Digamos que no deben tomar decisiones precipitadas ni aceptar retos irrealizables porque es que la luna los emociona y esas emociones después a la luna no le gusta estar en Capricornio. Cae, ¿bien? No cae como en Escorpión, pero no le gusta estar tanto en Capricornio porque todo aquello los puede hacer sufrir también a nivel familiar. Entonces, que su comunicación y la parte emocional estén de acuerdo para que lo que piensen y lo que sientan no choquen en ustedes ni contra los demás. Entonces, ¿qué hay que hacer, queridas chivitas y chivitos? Controlar su forma de hablar, ser más discretos y no cansar con sus diálogos ni repetidas insistentes. Dedíquense mejor a entender su medio ambiente inmediato o a ser más eficientes y a cuidar las tareas rutinarias que para eso sí son expertos.